La verdad se antoja muchísimo, pero también quiero que me expliques qué onda con este color, linda. Les voy a platicar todo. La verdad es que aquí hay un truquito. Y sí, ayer moríamos de calor, te lo juro que sentía, que me invadía ese calor. Tenía la cara de este color. Te asaste. Inspirados en el calor de ayer y en este color que tengo para ustedes, quiero contarles. Es muy, 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 muy sencillito lo que vamos a hacer. Necesitamos un truco. Este truco se llama gelatina de cereza, que es lo que va a ayudarnos a que cuaje y a que tenga este color. Sí, sí, pero ¿qué pasa? De repente estamos en el final de la temporada de guayaba. Entonces, en este momento, las guayabas que quedan son o muy ácidas o están demasiado maduras. No necesariamente encontramos las que se ven en Cuernavaca, que son de color rosa, intenso, preciosas y deliciosas. Entonces, este truquito nos va a ayudar a darle el color y a darle la cantidad de grenetina que necesitamos. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar el polvo de gelatina de cereza. Si la quieren hacer amarilla... Pero digamos, ¿esta es la cantidad de una caja? Esta es la cantidad de dos sobrecitos de gelatina de cereza de su marca favorita. Ok, dos sobrecitos. Dos sobrecitos. Ajá. Y tenemos aquí agüita caliente. Lo vamos a disolver en una taza. Tienen que medirlo un poquito porque si no lo medimos, podría quedarnos más o menos blandita la gelatina y no queremos eso. Ok. Una taza exacto para dos sobres. Una tacita con dos sobres. Y lo vamos a mezclar muy bien. Lo único que tenemos que hacer es que no se vean grumitos al fondo porque esos grumitos son los grumitos de grenetina. Bien, el siguiente paso, y así como lo ven de fácil, vamos a licuar las guayabas. Aquí tenemos unas guayabas que están cortadas en mitades. Ustedes pueden cortarlas en cuartos. Y si no les gusta, podrían quitarles también la piel. Pero no pasa nada porque los vamos a colar. Tú te decías que no te gustan las semillitas, ¿no? No me gustan mucho las semillas, pero lo que sí he aprendido es que la piel tiene mucho de la vitamina de la fruta. Sí, tiene toda la fibra. Y es que las guayabas son lo máximo. En vitamina C, ¿no? En vitamina C combaten todas las enfermedades respiratorias, hipertensión. Ajá, nos ayuda para el sistema inmunológico. Lo voy a licuar. Si se fijan, le puse dos tacitas de agua más o menos por cada kilo de guayaba. Y así cuando lo tengo medio ya licuadito, le agrego las demás. Porque si no, luego la licuadora se atora. Entonces hay que ayudarle un poquitín. No queremos hacer osos en televisión. Luego quemamos la licuadora, ¿no? Que yo me acuerde de nada, pero sí, poquito sí. Entonces lo vamos a licuar. Una vez que está bien licuado, lo vamos a colar. Para quitar el tema de las semillitas. Exacto. Y con eso tú me puedes ayudarlo. Y mientras Luzma empieza a colar este puré, yo voy a hacer una crema batida. ¿Qué tengo aquí? Crema para batir. Le llaman crema de leche o nata. Crema para batir. Crema para batir. Es una crema que... Es dulce. Es un poco más dulce, ¿no? Sí, no es la crema ácida que usamos para las enchiladas. ¿Es una que empieza con L? Pues hay muchas marcas. ¿A poco sí? Sí, hay muchas. Oye, necesitamos aquí hacerle como un chubidubidú. Aquí estoy agregando azúcar glas. Voy a agregar un poquito de vainilla. El azúcar se lo podrían evitar si no quieren utilizarla. Ajá. Y... Ay... Tengo que conectar mi batidora. Perdón. Un segundito, por favor. Si te fijas, no es muy difícil de licuar porque tiene mucha agua. Bueno, así como que digas que fácil sale de colador, no. Mientras tú haces esto, con una cuchara gigante, me encontré una más chiquita. Yo me voy con uno que ya tengo aquí previamente colado. Qué mala onda. Yo pensé que me ibas a pasar una cucharita más chiquita, linda. Vamos a la pasta ahorita, para que no enduciemos doble. Ay, ya. Toma. Ahí te va. Gracias. Y bueno, voy a mezclar la gelatina de cereza con la pulpa de guayaba. Y lo que le va a dar ese tonito rosa y una consistencia como más de espuma es la crema batida. Es importante que se la pongan. Después, la presentación, realmente no importa, es que lo pueden poner en una copa, en un vasito, en un molde para gelatina, en un contenedor de esos de cristal que utilizamos todo el tiempo. Y si se fijan, ya está como gelatina. Ahí le pusiste el purécito de guayaba. Sí, le puse el puré de guayaba. Y ya se deshizo toda la gelatina de cereza. Ahora, me voy para allá, para que veamos cómo va la crema batida. Mi crema ya está perfecta. Y voy a poner un poco de esta crema aquí. Primero una parte, porque no quiero que se enfríe de golpe. ¿Que se enfríe de golpe cuál? Toda la gelatina, la que ya tengo... Calientita. Exactamente. Necesito, esto se llama temperar la gelatina. Cuando se empiece a enfriar, ya no se van a hacer hilos de grenetín. Ándale, sí tienes un chistecito, ¿eh? Pero es, pues, vas a hacerlo con pacientita y un poco de amor. Y en fa tenemos un postre buenísimo. ¿Cómo crees? Ya saben que a mí me gustan las recetas ricas, prácticas, ganadoras, rápidas. Esta vez le puse un poco más de crema para que vean que el tono es más rosa y menos rojo. Y también se puede hacer con una gelatina de piña, que daría de color amarillo, intenso, muy padre. Qué buena onda. Y así podemos hacer la gelatina con la fruta que queramos, ¿no? Así es. Con las mezclas que quieras de color de... Me voy para acá. Ajá. Vamos a guardar esto, ¿qué te parece? Ya me lo llevo. Nos lo vamos a llevar para que no se vea mal. No es la toma final. Ok. Tengo aquí un contenedor. Yo creo que todos en casa tienen uno de estos. Agregamos por aquí la gelatina. Y ya. O los haces individuales, como los que estamos viendo en tu presentación, ¿no? Exacto. Esto se va a cuajar más o menos en una hora y media. Queda muy rápido porque como tiene la pulpa de guayaba, esta pulpa hace que se cuaje muy bien. Ya nos están despidiendo bien feo, pero podemos probar antes de irnos. Pero ¿qué tal si lo probamos? Sí, ¿no? Una probadita. Para que me digas, lo padre es que no tiene semillas, no se siente la casa. Oye, ¿qué pasa si la gelatina nos gusta que no quede tan dura? ¿Qué pasa? Le ponemos un poquito más de crema. O sea, es que no se siente, se ve dura, pero no se siente dura porque la pulpa de la guayaba va a hacer que quede como si fuera más textura de mousse, menos de chicle. Buenaza. ¿Te gustó? Muchas gracias.